Yo soy yo, yo soy María, de buenos aires, si eres de baño la gente me pregunta quién soy. Yo soy María, de buenos aires, si eres de baño, si eres de baño la gente me pregunta quién soy. Yo soy María, de buenos aires, si eres de baño la gente me pregunta quién soy. Yo soy María, de buenos aires, si eres de baño la gente me pregunta quién soy. Yo soy María, de buenos aires, si eres de baño la gente me pregunta quién soy. Yo soy María, de buenos aires, de buenos aires, si eres de baño la gente me pregunta quién soy. Yo soy María, de buenos aires, si eres de baño la gente me pregunta quién soy. Gracias.